Ahora sí, señoras y señores, te acuerdas que te conté de un chanchullo, de un escándalo, una cosa que había dentro de la alta jerarquía, porque el cangrejo se compró un barco de tres millones y pico, cuatro millones que se van. ¿Tú te acuerdas que contamos aquí que ese barco era de un francés o fue de un francés que tenía negocio, pam, 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 y que dejó el barco como pago, porque también eso es una manera de pagar. Las cosas no pueden estar a nombre de toda esta gente, por lo tanto, ellos tienen testaferro, entonces hacen un negocio contigo, te dejan hacer pam, 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 te venden este terreno aquí, tú pones aquí lo que tú quieras, tú haces lo que tú quieras, bim, bam, bim, bam, bim, y tú me vas a pagar tres millones, pero no me lo puedes pagar, pácata porque nos están mirando, porque las cuentas, porque el movimiento, porque paga, 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 paga. Ven, cómprame un yate en Trinidad y Tobago, ven para acá, déjamelo aquí y ya me pagaste. Eso fue lo que alegadamente, dicen, sucedió con el yate del cangrejo. Y este tema Este tema del yate Que lo dijo Juan Juan en su programa Y también nosotros nos hicimos eco luego Este tema ha llegado A los oídos Y al corazón envidioso De la parte del cenicero andante O sea de los cabos De lo que va quedando Porque ya en el cenicero Está la ceniza y los cabos Me refiero a Lady Orquetilla Dalia Soto del Valle Ay que enfabonamiento con esta mujer Ay esta mujer dice que se ha puesto loca Dicen que ha arrepiado Las matas de moringa Que tenía plantada en el patio El cenicero andante Cuando le dijeron Dalia Tu sabes que el cangrejo Se compro un yate Dijo Dalia que cosa Le dijeron que cosa la costurera Mientras tu estas regando aquí Las matas de moringa El cangrejo esta viviendo la vida Y gastándose el billete Porque me enteré Que a raíz de todas Las situaciones familiares Esta que hay De que los primos No se llevan con los primos Los nietos Raúl No se llevan con los nietos Fidel No coinciden No se ven No se hablan No se toleran A raíz de todo esto Les han cerrado Ellos que hablan de bloqueo Ellos que hablan de aislamiento Ellos que hablan de familia Ellos que Ellos no creen en nadie Le han cerrado la llave A la gente de De Barbatruco Los han dejado En el punto cero Pero oye Cero billete Cero billete Para ellos Cero todo Y ahora Dalia Como le están diciendo No, no se puede hacer gasto No se puede No se puede No se puede No se puede Y sin embargo López Callez Autoriza a su hijo Porque López Callez Que tiene el billete De todo Administra todo el billete Que entra Y todo Y todo Y todo López Callez Autoriza a su hijo A hacer este tipo De 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 Transfuga De transacciones De Descaro Y entonces A Lady Orquetilla La tienen Cosechando moringa Se ha formado Un titingo Que dicen Que Dalia Soto Del Valle Agarró el vejuco Y marcó Dice que le contestó Del otro lado Raúl Y le dijo Ordenen Dijo Ordenen Ordenen Escúchame Lo que te voy a decir Chino Dice A mi no me hagas caso No me hagas caso Porque bueno Yo no estuve ahí Y no tengo Las líneas pinchadas Pero bueno Quien me lo comentó Que no te puedo decir Quien fue Por razones De conservar La identidad De esa persona Pero fue un ex Mío que trabaja Tengo ex En todas partes Me dijo Que Dalia Le dio un escándalo Tan grande Al señor Raúl Castro Mi amor Que Al viejo Le falló La bomba A correr Para el hospital A correr Con el viejo Para el hospital Porque dice Que el viejo Le empezó a faltar El aire Y todo Porque imagina Como se tiene Que haber puesto La ex Primera dama Dicen que agarró Y dijo Voy a agarrar A Canel Por las patas Y te voy a empezar A dar canelazo Que más nunca En la vida Te van a conocer Lo más grande Lo más grande Claro Tú sabes por qué Es esto Porque Dalia Soto del Valle Muere Vive Respira Por todos los huecos De su pequeño nieto Sandrito Ese es Ay chicos Ese es La cosita de la abuela Ese es el nietecito En la que la abuela Le dice Toma papi Cómete este gajo De moringa Toma papi Y dicen que Sandro Ahora está un poquito Down Y que quiso Irse de vacaciones Que no había dinero Que no podía Que tiqui 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 Y entonces Todo esto ha creado Una mayor tensión Entre las dos familias Bueno Entre la misma familia Las dos vertientes De la familia Pero Sandro Castro Se fue de vacaciones Porque Sandro Castro Al parecer Fue Ignorado Fue dejado Fue Abandonado Por un amor Una chica Que le ha roto el corazón Toda esa gente Que dice Que Sandro Que flojito Que cuando yo llamé A aquel muchacho Que salió Que era como Hola Que tal Niño Pero quien me habla Sandro no habla así Caballero Escuchen la voz De Sandro Para que ustedes vean Que es varonil El muchacho Pónmelo ahí Dímelo Mami ¿Dónde está? ¿Dónde es esto? ¿Ustedes conocen eso? Eso es un callo En Cuba Una cosa ¿No? En sus historias Parece que sí Que logró irse De vacaciones A olvidar El dolor tan grande Que le produce El desamor Porque a todos Nos produce el desamor A ti Te ataca En el P1 En la cola Fajándote Para comprar Un pedazo de pollo A ti A ti a lo mejor A ti a lo mejor En el apagón Pasas el dolor De la pareja Que te dejó O descamando O descamando el pescado Todo esto Todo esto es Todo esto es desde la Desde su ángulo Desde su posición Desde todo Pero esta no es la muchachita Que lo tiene loco a él Esta no es Esta es la Esta es la que lo tiene loco a él Porque yo sí me enteré de todo Esta es la que lo hace a él Escribir Textos de amor Textos románticos Textos Que le sacan A cualquiera Una lágrima Ay chico Porque tú Después dicen Que la familia Castro No tiene corazón Este muchacho Parece que sí Tiene Le gusta Todo lo ilegal En el bar Donde trabajaba Él Sexo Corrupción Pedofilia Drogas Prostitución Todo Pero bueno Parece que en el fondo Hondo Hondo De su alma El amor vive Mira Sandrito lo tiró así Que sensación pensar En la persona que amas Y que tu cuerpo Sienta un cosquilleo Como cuando Te susurre al oído Aunque no estés a mi lado Mi mente te tiene presente Cada segundo del día Sin ti Mi vida no tiene luz Ay coyunturalmente Se le fue un apagón Ay pobrecito Porque estoy aquí Llorándote Cuando estábamos Tan cerca Cuando estamos tan cerca Durmiendo bajo la misma luna Y respirando el mismo oxígeno Me preguntas Me preguntas ¿Cuál es mi primer deseo? Y te responderé Quisiera detener el tiempo Cuando estábamos haciendo el amor Extrañar Mami cálmate Extrañarte Se me hace una necesidad Porque No te dejo de pensar Seré fuerte Para lograr olvidarte Si no Moriré En tus brazos A mi no me da nada esto Yo no le creo nada Y que me garantiza a mi Que es para esa muchacha A lo mejor es para uno de los Seguridad que lo acompaña A todas partes ¿No? Me acuerdo cuando te hablé al oído Me acuerdo cuando me dijiste Te espero en casa de María Antonia Todos escriben igual Todas las generaciones Bueno Sandrito Que nos hemos dado cuenta de algo Sandri Ojo a lo que le das like Porque yo no sé si tú sabes Que en Cuba La pornografía es ilegal En Cuba todo es ilegal Hasta la pornografía Usted no se puede toquetear Viendo pornografía Porque eso es indecente Y Sandrito Sigue Es de los seguidores Activos 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 De una actriz porno Y ahí le dio like a la página Y todo De las chicas Y todo Y todo Y todo Ahí está a mi Sandro Castro Ponte para lo tuyo Sandri Esta es la actriz Es esta Deja ver Pero de verdad Es una loca Pero es más loca Que Angelina Castro Angelina Castro es más loca Seguramente Sandro Castro Sigue Angelina también Porque parece que es un Es un enfermo Que le encanta Yo creo que Sandro le ha disparado A Angelina Oh Bueno de Castro Yo le voy a preguntar a Angelina Eso Porque entre A lo mejor son primos Y no sabemos nada Eh A lo mejor Son primos ¿Qué te dice? Ten cuidado Angelina dijo que iba a hacer un video con él Angelina dijo que iba a hacer un video sexual Que quería Que lo necesitaba hacer un video De Castro a Castro No me Ponme ahí otra vez a Sandro Castro Si Angelina lo agarra Pero hijo lo desaparece Lo masacra Lo deja Si este niño es un guayabito Oye yo he visto películas de Angelina por momentos Porque no he podido disparármela completa Como ella Pero yo si te digo la verdad Que Angelina es una máquina sexual Impresionante Yo no creo la verdad verdadera La verdad verdadera Yo no creo Que la bellísima Angelina Castro Pueda Eh Hacer un video con Sandro Castro No sé No sé No me parece No me parece